¡Viva! ¡En el auditorio! ¡Son Lázaro, poliseo! ¡Entrada tres guaritos! ¡Cándate enorgullece! ¡Tu manera de ser! ¡Tu mala reputación! ¡De borracho y matas! ¡El mejor de la banda! ¡Siempre es un pago! ¡Un beso de viejas! ¡Envidia de todos! ¡Viva! ¡Seguise no se falla! ¡Pasos guíameros! ¡En los hoteles! ¡En los volvabas! ¡Que daba mucha risa! ¡Venga a las chicas! ¡Ni sos bien y sin caña! ¡Se los volvaban! ¡Nos coleccionabas! En un cajón con cartas, fotos de chicas, de bien fotos de todas las que conocías. No te aburrías, no te enamorabas, solo te divertías. Y en un lugar 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 y en un lugar. En un lugar y 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 en un lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!